Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la última actualización de lo que estaría sucediendo en el Índico con el huracán Freddy. Como podemos ver en el canal de Mozambique para este momento ya se ha ralentizado un poco, se estaría desplazando a 16 km por hora aproximadamente. Se ha ralentizado, se esperaba para esta noche, pero que estará arribando para las horas matutinas del día viernes en esta región del planeta. También la otra tormenta tropical, Elana, acá sigue intensificándose, alcanzará los 100 km por hora. Afortunadamente el cono de incertidumbre los muestra que estaría desplazándose hacia el suroeste, bien alejada de la isla Reunión y también de Madagascar. Estos territorios que podemos ver acá estaría desplazando bien al sur de estas pequeñas islas, la isla Reunión y de la isla Mauricio. Tampoco estaría amenazando ya el sur de Madagascar, lo que sí estaría sucediendo para este momento. Mucha precipitación con la que estarían contando debido a Freddy, tanto Mozambique, en esta región más al norte, como toda la isla prácticamente de Madagascar. Prácticamente esos serían los inconvenientes futuros tanto para Mozambique como para la isla de Madagascar, para toda la isla de Madagascar, mucha precipitación. También aquí en otras regiones, en el continente africano, es mucha la nubosidad de las precipitaciones que estaría generando Freddy. Una de las cosas bastante interesantes sobre este ciclón es que según algunos medios informativos ha sido uno de los huracanes más potentes, más poderosos que han existido o de los que se tenga registro. Porque si es verdad que en esta región del planeta no se ha hablado mucho sobre este huracán o sobre este ciclón, pero en esta otra región, al otro lado del planeta, como podemos ver acá, sí que habría causado mucha incertidumbre. Pues será catalogado como uno de los huracanes o ciclones más poderosos que han existido o de los que se tenga registro alguno. Este sería uno de esos ciclones más. Por eso toda la incertidumbre. También he logrado corroborar finalmente que cinco habrían sido lamentablemente finalmente las personas que habrían perdido la vida en Madagascar debido a este ciclón. Desafortunadamente no deja de ser trágico y muchos damnificados, más de 7000 viviendas destruidas completamente, entre muchas otras cosas que han sucedido en Madagascar. Pero lo más trágico habría sido que cinco personas habrían fallecido debido a este ciclón. Como podemos ver, las precipitaciones es sobre todo lo que se avecina para las próximas horas. Como podemos ver, acá podemos ver un poco mejor lo que estaría sucediendo. Vean, estas serían las rachas de viento con las que estaría contando que seguramente sobrepasarán los 120 kilómetros. Lo que le daría, vean, ya tendría para este momento 110 kilómetros. Estas son las rachas, obviamente. Seguramente sobrepasarán las rachas de viento, lo de un huracán categoría 1. Y verán que si le damos seguimiento, esto sería para las próximas horas. Ya para las próximas tres o cuatro horas, se comenzarán a sentir los efectos fuertes en las costas del sur de Mozambique. Vean, de hasta 70 kilómetros por hora. Y ya si los desplazamos, vean que si le damos seguimiento para las horas matutinas del día viernes 24 de febrero, es que se espera que el ojo de la tormenta impacte estas regiones hacia el sur de Mozambique. No ha cambiado realmente, ha mantenido esa misma trayectoria desde hace aproximadamente 72 horas. Nos mostraba el modelo europeo que sería esa de la región. Y así mismo nos continúa mostrando para este momento mucha incertidumbre por lo que se habrían evacuado muchas personas de estas pequeñas islas que podemos ver acá. Que por raro que parezca, muchas personas viven en estas regiones de estas pequeñas islas de Mozambique. Y también habría unas ciudades bastante importantes en estas otras regiones al sur de esta nación sudafricana. Vean, también quería mostrarles lo interesante de cómo nos muestra el radar de cómo será ese desplazamiento de la tormenta para las próximas horas. Vean, vean cómo se estará acercando para las próximas horas ya a las costas de Mozambique, Vilankul, parece una de las regiones hacia donde se dirige, vean, Vilankul. Y también las precipitaciones como podemos ver, pero vean cómo bastante organizado esa tormenta como nos muestran. Cae el radar, incluso el radar nos muestra la organización bastante bien organizada de esa huracán. O tormenta tropical fuerte que se espera que es lo que arribe para este, para el viernes 24 de febrero. En las horas matutinas estaría impactando esta tormenta tropical fuerte, poderosa al sur de Mozambique. Y mucha precipitación con la que estaría dejando en Madagascar. Y eso preocupa pues para los próximos días también. Más precipitaciones se estarán generando debido a esta misma tormenta para algunas regiones del sur de Madagascar. Y es que vea, si analizamos las temperaturas de todas estas regiones del Índico, vean cómo son propicias para que se intensifique cualquier formación ciclónica. Sobrepasando los 30 grados en algunas regiones de las costas australianas. 30 bastante similar en estas regiones del canal de Mozambique y de Madagascar. Regiones cercanas a la India donde posiblemente surja un ciclón para los próximos días. También temperaturas bastante adecuadas. Quería mostrarles un panorama de lo que pudiese suceder para los próximos días. En estas regiones verán que hay mucha, mucha inestabilidad. De hecho, para este momento, vean, acá tendríamos a esta que sería Freddy. Tendríamos esta otra perturbación o este otro ciclón que ya sería un huracán categoría 1. Como podemos ver, ya para este momento ya tendría vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Este sería el ciclón Elana. Y como vemos, el día de ayer nos mostraba que el cono de incertidumbre nos mostraba que se estaba acercando un poco más hacia la isla Reunión y hacia la isla de Mauricio. También podía amenazar a Madagascar, pero que para este día, vean, o por lo menos hasta este momento, lo que nos muestra es que ya no estará amenazando esos territorios. Ya veremos lo que sucede para los próximos días. Vean, bastante, bastante compleja la situación de hacia dónde se dirige. Ya lo veremos para los próximos días. Posiblemente le continuamos dando seguimiento, pero le voy a continuar mostrando lo que sucede. Acá tendríamos estos dos ciclones bastante activos, pero que no sería lo único. También tendríamos la 95S cercanas a Australia, donde la temperatura, como repito, en esa región es extremadamente muy buena para que se intensifique cualquier formación ciclónica. Vean, en esta región tendríamos esa 95S, donde las temperaturas sobrepasan los 30 grados. Si seguimos dándole seguimiento a lo que sucede, acá tendríamos la 94P. Este será un ciclón y ya lo verán, porque verán, acá podemos ver, esto sería lo que estaría sucediendo para este momento. Y por acá tendríamos a esa 94P, vamos a hacer un poco pequeño esto. Y vean, acá podemos ver cómo para los próximos días se estarán generando hasta tres ciclones, aparte de los tres con los que ya estamos contando. Vean, acá podemos ver cómo esa 94P comienza a tomar fuerza. Y esto no es a muy largo plazo, porque acá apenas esto sería para el día 27 de febrero y ya tendríamos tres formaciones o tres perturbaciones. Una, dos, tres y una posible cuarta acá también. Vean, cómo para el día 28 de febrero ya tendríamos dos ciclones o posiblemente tres ciclones. Uno dirigiéndose a estas regiones cercanas a Nueva Zelanda. Pero qué es este, el 94P, el que realmente estaría amenazando territorios de estas pequeñas islas, como podemos ver acá. Todos esos territorios bastante propensos a que los ciclones los impacten bien a menudo, como podemos ver. Si no estoy mal, son territorios franceses algunos de estos, que son los que contamos acá. Con los que posiblemente cuenten con un impacto de un ciclón para los próximos días. Vean, y esto sería en las regiones del Pacífico Occidental, como podemos ver. Pero también quería que revisáramos un poco lo que puede suceder para los próximos días en la región del Índico. Entonces ya veremos lo que sucede para los próximos días. Posiblemente analicemos una vez más lo que sigue ocurriendo en estas regiones del Índico y del Pacífico Occidental para los próximos días. Vamos a continuar analizando como las condiciones meteorológicas bastante tranquilas en la zona de México y del Caribe y de Centroamérica. Entonces vamos a posiblemente seguir analizando lo que sucede tanto en el Índico como en regiones cercanas a Australia con estos potentes, con estos poderosos ciclones. Lo vamos a analizar para los próximos días posiblemente. Que estén bien. Hasta pronto.